Ella camina sola El corazón y sus sueños Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Por la noche Ella navega en su soledad Dictando el mundo Más hermoso mundo Tal vez el más real Ella vive en la ciudad En un piso sexto ve Sus recuerdos son historias Y ahora miradas de amor Quisiera sentir Palabras que no digan nada Y haga reír Reír hasta morir Hablar sin conversar Y llegar hasta el final Buscando el mundo Detrás del mundo O, oh, oh, oh ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh!